Bueno, llegó el momento de hablar sobre Montevideo, sobre la historia de Montevideo y sobre algunos barrios también. Yo traje unas cartas, tatú. Y vi a Montevideo, en realidad son... Ah, no se puede jugar al truco. No se puede jugar al truco, son algunos de... Algunas, algunos... Son lugares montevideos. Barrios de Montevideo. Barrios de Montevideo, perfecto. Estoy muy concentrado. Villa del Cerro. Villa del Cerro y los orígenes del nombre, Villa del Cerro. Bueno, se le dice cerro, pero Villa del Cerro. Por el Cerro. Sí. No, no, para que vean que estudié. No, sí, sí. Piedras blancas. No me digas nada. En su época se vendían piedras para colorear. Ah. Para colorear, sí. Me estás cargando. Parque Valle, acá hubo una pelea de ingleses por el Bat-Lay. Ah, porque es la Bat-Laya. Parque Rodó, no tengo que explicarlo por qué el Rodó. Porque está la rueda gigante. Exactamente, el Parque Rodó. El Parque Rodó y por último, el Carrasco, por el aeropuerto. No, no, en realidad no. No, 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 ya vio, ya vio, ya vio, ya vio, ya vio. A mí me gustaría contratarte así. Claro, no, gracias. La verdad que no te lo recomiendo. No, en realidad voy a hablar sobre los orígenes de la palabra Montevideo, que ahora les voy a contar. Algunos orígenes hay desconocidos. No, y aparte hay discusión. Exactamente, hay muchos, yo traje muchos, pero quiero hacer una experiencia con estos barrios. Quiero que los mezcles, los cinco barrios, para que no sepamos cuál es el orden de cada barrio. Y quiero contarte que vamos a hacer ahora un ritual con las palabras Montevideo, en realidad, con el origen de la palabra Montevideo. Yo voy a romper los barrios a la mitad. Es como para ahondar en esos barrios después cuando se hace entenderlo. Para profundizar en las soluciones. Exactamente, exactamente. Ah, bien. Exactamente, yo rompo así a la mitad y voy a separar así. Y vamos a ir pasando tarjetitas para abajo, de acuerdo a las letras que marcan estas tarjetas que voy a mostrar ahora. Primero, Deus. No se sabían esto, esto yo lo aprendí hace poquito. La madre de Teresa Esmeralda vivía en el cerro y decía que Montevideo se había puesto por Montevideo, en el Montevideo Dios. Esa historia no se conocía, yo no la sabía. Y bueno, Deus es por eso, Montevideo. Bueno, también decía que porque un Montevideo, un cerro de Dios. Exactamente, pero esa era la más clásica y por eso vos traje como las más originales. Muy bien. Montevideo. Vamos a deletrear Deus. O sea, por cada letra voy a pasar una tarjeta para abajo. Vos vas a elegir cara arriba o cara abajo. La D, por ejemplo. Esta paso para abajo o esta paso para abajo. Esta para abajo. Esta para abajo. La E, Sara, ¿de dorso o de cara? De acá. La E. La U. De esta. Muy bien. ¿Y la S, Sara? De acá. De acá. Perfecto. Montevideo. Y vamos a separar estas dos así y las vamos a dejar por acá. Así quedó. Otra de las características. El D deo de Montevideo. ¿Sabían esto? Montevideo. Sí. Sexto monte de este a oeste. Sí. Esa es la lección. Se decía que arrancaba de las ánimas. Y que era el sexto. El sexto de este a oeste. Deo. La D de dónde. De acá. La E. ¿Sara? De allá. Tenés razón. Sí, sí. Esto es Juan y Miguel. De este. Acá. Deo. Ustedes van eligiendo cómo y vos mezclates y las vamos a separar así. Y por último, mirá. Tenemos Obiti. Esta yo no la conocía. Los charrúas. Sorprendenos. No, con Obiti parece que lo dice el Papa. Monte Obiti. Monte puntiagudo. No sé por qué, porque no es tan puntiagudo el cerro. Pero decían Obiti. Entonces, ahí dicen que se creó el Montevideo. Bueno. Los charrúas. Bueno. Hay que creer. Creamos. Cada vez más opciones. Creer o reventar. No, a mí me encanta la profundidad del estudio. Yo voy practicando y ensayando cosas. Claro. Y a veces saco estas cosas. La O. Y me tratando nos distrae. No sé qué hace. ¿Cuál querés la O? ¿Con cuál? De este. De este. La B corta. ¿A qué? La I. De acá. La T. Allá. Todas allá te mandamos ahora. Allá. La T y la I. Todas. Está bien, bueno. Te creo. Y separamos así. Mirá, hagamos una cosa más. Quiero que mezclen, por favor. No puedo creer que armaste de vuelta. Mezcla estas dos. Mezcla. Mezcla. Mirá, jalas. Ah, bien. Eso es buena. Timbera, timbera, vieja. Perfecto. Bien mezcladas. Sí, por supuesto. Tanto como se pueden mezclar dos cartas, ¿no? Mirá, así que exactamente. Tanto como se pueden mezclar dos cartas. Esta no la vamos a ver porque la mezclaste vos y esta la vamos a mezclar. Si todo sale bien. Laura, mezclamos al principio, mezclamos al final. Ustedes decidieron con cuál empezar, con cuál terminar. No puedo creer que van a quedar armados los barrios. No sé. Esperemos. Por ejemplo, vamos a ver la primera. A ver. A ver, el del aeropuerto. Ya. Señoras y señores, carrasco. Ay, no te crees. Este es Parque Valle. Es Parque Valle. No puedo creer. El Piedras Blancas, Piedras Blancas y las dos que mezclamos al final, espero que funcionen. Ah, no, no. Señoras y señores, pilla del perro. Un genio total. Un genio. Vas a poder rendir con todos estos barrios, ¿eh? Sí, los unió de nuevo a los barrios. Está bien, bien unidos como tienen que estar todos los barrios. Se paraba después unirse, exactamente. Una maravilla. Laura, muchísimas gracias. Todas las felicitaciones. No, no, te felicís. Eso es un capo. Contratalo, contratalo porque él te une cualquier grieta. Pero escuchame, une las grietas. Sabe la historia de Montevideo. Saco la basura, lo que quieras. Sale de todo. Eso sí. No, no. Laura. Sacás la basura de ese gran bebé. Ahí hago un milagro, sí. Vamos a hacerlo. Ahí te hacemos un monumento. Ahí quedó lo que lo hacemos. Ahí el monumento es mi amor. Ahí está el mayor compromiso.